Como un libro que no sabes el final Ella asusta lo que él es, así la vida es cuando naces Ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer Como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Son muy pocos que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y eso no es todo No decaigas, que el ritmo es aprender Y no hay nada que temer sin que sentir Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar En cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Y cuidado Dios Oh, Dios Sabe donde y cuando Orwhere y cuando Dios El número Bien, solo para no enseñar, solo sabrás, sabrás cómo vencer. Como un libro al corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan. En cada página hay amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común. Hoy un héroe como tú, hoy un héroe como tú. Hoy un héroe como tú.